Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que Mio nos sorprendió con una linda actualización compartiéndonos una hermosa canción de Hon. Y bueno, y es que es imposible no hablar de la letra de esta canción, así que quédate y entérate de todo. Y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvide reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canal. Y ahora sí, si más chicos, comenzamos. Y es que sí, Mio nos compartió una linda actualización en su Instagram donde compartió la canción de Free Love de Hon, que tiene una letra muy muy significativa. Y es que todo lo que dice la letra es realmente bonito. Y esto nos llevó a muchísimos momentos, Mio Golf, que obviamente pasamos todos y que conocimos en muchas de las entrevistas. Y es que en la letra dice... Imagina una casa en lo alto de la colina, perro en el patio, los árboles en los campos. Está al lado del agua, es la escena más bonita, tan maravilloso como todo esto parece. Esto está más allá de nuestros medios, es solo un sueño. No puedo conseguirte todas esas cosas, pero puedo darte todo mi amor. Bueno, es un nuevo tema. ¿Cómo crees el tema? Yo creo que sea para la escena de la demonía. quiero que te descanos, quiero que te descanos, quiero que te descanos, quiero que me gusten, quiero que... quiero que... quiero que... Si estamos haciendo lo que tiene que verlos, podemos usar unas de las líneas como el juego. No usan de las líneas las líneas. ¿Para contra los demás? No me gusta. Es종ale. No me gusta. ¿Por qué? Salute. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Imagina un lugar donde podamos ser libres. No hay nadie en ellas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.